Número 571 del compendio del Catecismo. ¿Qué es la oración contemplativa? La oración contemplativa es una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor. Es un don de Dios, un momento de fe pura durante el cual el que ora busca a Cristo, se entrega a la voluntad amorosa del Padre y recoge su ser bajo la acción del Espíritu Santo. Santa Teresa de Jesús la define como una íntima relación de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Bueno, recordad que el punto anterior fue sobre la oración de meditación y ahora da un paso a la oración de contemplación. Podemos decir que entre la contemplación y la meditación hay un matiz, quizás para entenderlo pues esa cita que aquí viene de Santa Teresa de Jesús nos puede iluminar. La cita completa es esta. Santa Teresa dice que es la oración. No es otra cosa oración mental, dice a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Por lo tanto, aquí hay como un tránsito entre oración mental y contemplativa. Porque llega un momento en el que la oración de meditación a la que nos referíamos en el punto anterior, bueno, pues ya agota la reflexión. Habíamos utilizado un texto de la Escritura o un texto de la Liturgia o lo que fuere para considerar y desde esa consideración entrar en un diálogo con el Señor, pero quizás llega un momento en que ya las palabras sobran, ya no son necesarias, sino que nos ponemos sencillamente en una presencia amorosa, en una presencia amorosa delante del Señor. Por eso dice Santa Teresa estar a solas con quien sabemos nos ama. Esto también les pasa a dos enamorados, hay momentos en su comunicación que hablan y hablan y hablan y hablan mucho, pero también dos enamorados necesitarán momentos sencillamente para estar a gusto el uno con el otro, estar a gusto, sin decir muchas palabras, en una contemplación amorosa. Es muy conocida una anécdota del santo cura de Ars, que dice él que veía que en la iglesia había un hombre, un anciano que pasaba muchas horas en la iglesia y al santo cura de Ars le llamaba poderosamente la atención. Decía, este hombre, ¿cómo hace oración tantas horas? Y entonces se le acercó el santo cura de Ars y le preguntó, ¿usted cómo reza? No, yo no sé, yo sencillamente yo le miro y él me mira. Y claro, pues se quedó maravillado de esa respuesta. Yo le miro y él me mira. Decía él que no sabía rezar y resulta que vivía casi la cumbre de la oración. Por lo tanto, hay un momento en el que en la meditación ya las palabras sobran y entramos en una atención amorosa, podríamos llamarlo, ¿no? En una atención amorosa en la presencia de Dios. Eso que dice el cantar de los cantares, capítulo primero, versículo séptimo, ¿no? Ponernos sencillamente ante el amado de nuestra alma, el amado de mi alma, que es Dios, ¿no? Y disfrutar de su presencia. Incluso Santa Teresa de Jesús y quienes son maestros auténticos en la vida, ¿no? En la vida de oración y explican los distintos grados en la oración, explican cómo hay un momento en el que deben acallarse porque pueden estorbar, ¿no? Los demasiados pensamientos. Bien, no se puede meditar, un matiz este, no se puede meditar en todo tiempo, porque no tiene que, obviamente la cabeza tiene que pensar en otras cosas, ¿no? Pero sí se puede tener una actitud contemplativa en todo momento, incluso haciendo otras cosas, ¿eh? La meditación obviamente es algo que expresamente uno se pone a reflexionar en torno a este texto, pero la actitud contemplativa puede hacerse, es más, es el objetivo, es al que tenemos que intentar, ¿no? Pues dirigirnos, intentar que la actitud contemplativa empape toda nuestra vida, empape toda nuestra existencia. Es, pues, digamos, la expresión más sencilla, ¿eh? Y más consumada de la oración, la actitud contemplativa. Es un don, es una gracia, ¿eh? Que tiene que ser acogida en humildad, porque cuando, porque se trata de que hay como una presencia amorosa de Dios y cuando Dios nos hace sentir esa presencia amorosa es un don, es una gracia, uno no lo puede procurar artificialmente, eso Dios te lo da cuando te lo da, ¿eh? Y no sería ni sano, ni bueno, ni verdadero que uno esté ahí, digamos, artificialmente, ¿no? Pues buscando, provocando una serie de sentimientos, eso lo da, ¿no? Pues cuando Dios lo da, ¿no? Es un don, una gracia, es una relación de alianza, de alianza en la que Dios nos introduce, ¿no? En la comunión de la Trinidad, ¿eh? Que nos permite ver la realidad, ¿eh? Si uno ha sido introducido en esa presencia amorosa, en la relación con Jesús, ¿no? En esa alianza con Jesús, en el seno de la Trinidad, te permite ver la realidad desde Cristo, ¿eh? Desde el conocimiento interno del amor de Cristo, uno en esa contemplación tiene un conocimiento interno del amor de Cristo, que le permite ver la realidad, el conjunto de la realidad desde los ojos de Dios, verlo todo a la luz de Dios, ¿no? Es muy característico de esta oración el silencio, el silencio, un silencio amoroso, que dice San Juan de la Cruz, San Isaac de Nínive, dice ese silencio que es el símbolo del mundo venidero, en el que de vez en cuando habrá algún pensamiento, alguna reflexión, pero muy pocas, ¿no? Que serán como pequeñas ramitas que alimenten el fuego, el fuego de la contemplación. Ojo, no confundamos esa oración de contemplación con la búsqueda de un vacío interior, ¿eh? No, porque la oración de contemplación, en el fondo, siempre es una acogida, escucha del don de Dios que se nos revela y se nos comunica también en esa presencia amorosa de la contemplación. ¡Gracias!